...se gradúan cadetes de la Policía de la Ciudad. Cuerpo de cadete. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Así es, aquí en el Instituto Superior de Seguridad Pública se egresa la séptima promoción de la Policía de la Ciudad. Está encabezando este acto Felipe Miguel, el jefe de gabinete. Si te parece, escuchamos lo que sucede. También está presente Jorge Macri. ...el 11 de julio, ¿viste? ¡Frente! ¡Descansen! ¡Arc! ¡Descanso! Podemos tomar asiento. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos reunidos en esta Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública con motivo de la graduación, entrega de distinciones y toma de juramento de fidelidad a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de la séptima promoción de egresados del curso de formación inicial para oficiales de la Policía de la Ciudad del Instituto Superior de Seguridad Pública. Preside esta ceremonia el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Felipe Miguel, quien se encuentra acompañado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Marcelo D'Alessandro, el señor Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, el señor Director del Instituto Superior de Seguridad Pública, doctor Gabriel Esteban Unrein, el señor Fiscal General Adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Javier Martín López Zabaleta, el señor Jefe de la Policía de la Ciudad, Pedro Manuel Carnero, el señor Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, ingeniero Juan Carlos Moriconi, el señor Subjefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, licenciado Carlos Augusto Teglia, el señor Director Autónomo de Coordinación y Enlace, Instituto Superior de Seguridad Pública, comisario general Rodolfo Valentín Alí, subsecretarios y directores generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la plana mayor de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oficiales de dirección, supervisión y operativos de la institución, familiares y cadetes que hoy egresan. Acto seguido, el Jefe de los Efectivos Formados, Comisario Inspector Carlos Pablo Arizmendi, solicitará la correspondiente autorización para dar inicio a esta ceremonia. Abrupación, fin, fin, sección banderas, al hombro, arco. ¡A continuación! La agrupación musical de la Policía de la Ciudad, bajo la dirección del maestro Jorge Silveira, ejecutará los acordes del himno nacional argentino. Agrupación. Gonzalo con la campera. ¡Presente! Bueno, ahí está, el acto de graduación, séptima, a ver cómo se dice.